Señor, ¿cómo está? Bienvenido a Monclova. Gracias. Ya oigo lo que dije, ¿verdad? Un saludo para todos los valientes jinetes de Monclova, Coahuila. Y para toda la gente, nuestra... Excelente, bueno, pues lo vimos cantando y sobre todo con todo el público. ¿Cómo se le entrega tanto usted para con ellos como el público para con usted? Pues yo los quiero llamar, aquí me creyó por estos rumbos. Excelente, señor. Bueno, y también cantó todos sus éxitos. Esto que lo ha llevado a la cumbre, ¿en dónde está? Sí, gracias. Qué amables. Canta lo que el público quiere. Muchos me preguntan a qué se debe el éxito tuyo a los 70 años. Digo, es que yo siempre he cantado lo que la gente quiere. Tengo canciones para el caballo, para el perro, para el niño, para el papá, para la mamá. Para tres, cuatro generaciones. Y eso es lo que le gusta a la gente. Excelente, excelente. Señor, para finalizar. ¿Qué opina usted de las canciones de las nuevas generaciones que están ahorita en auge? Y que como quiera todos seguimos cantando lo que usted canta. Gracias. Sí, no puedo decir que no me gustan porque toda la música es bonita. Yo no entiendo mucho de esas canciones, pero la gente las quiere. Algo deben de tener, ¿verdad? Algo deben de tener. Que las da el tránsito, el reggaetón. Pues es un problema. Al último, me han invitado a varios reggaetoneros y varios grupos no modernos. Y cantantes muy famosos como El Vavo, como Edén y muchos más. Este, y pues terminan cantando las canciones mías cuando estamos en una pachanga. Para mí es muy importante estar en el gusto de los jóvenes, de los adultos, de los adolescentes, de los niños. Es muy importante, me siento muy importante. Excelente. Sí, dígame. Con mucho, como te dijera, con mucho orgullo. Primeramente Dios, el público me sigue apoyando. Y ustedes también. Todos los medios de comunicación, llámese radio, prensa o televisión. Estoy muy agradecido con ustedes. Muy bien. Por último, ¿con quién le gustaría hacer un dueto? He hecho chingos ya. Pero de los que lo han invitado últimamente. Voy a hacer un dueto con Kiko Montalvo. Uno de los mejores acordeones de Monterrey. Sí, este... He tenido varios, y tengo varias invitaciones. Nomás que ya no tengo tiempo para eso. Digo, afortunadamente tengo mucho trabajo y grabaciones y videos y cositas. Pero estoy muy contento con que me inviten. Igualmente. Señor, muchas gracias. Gracias por venir. Muy bien.